Cómo se sienten mis pies el día de hoy, el calzado que uso, el suelo que piso, mis piernas, mi dolce, mi cabeza, es que me da cómo se siente toda mi piel, y nadie, hay sal, comienzo a imaginar un lugar real, un justicio, un lugar que me da paz, que me da tranquilidad, puede tener los elementos que yo quiera, agua, arena, agua, imagino sus olivos, su aroma, me imagino caminando por él, hasta llegar a un sitio, el sitio más bonito, el más tranquilo, el más seguro, ahí, está el fin, es momento de decirle todo lo que yo quiera decirle, todo lo que siento por él, todo lo que significa para mí hoy que no esté, es momento de darle gracias, pero decirle hasta luego, recibe lo que yo quiera, de abrazarlo, y recordar cómo se sentían sus abrazos al pacto de mi piel, cuando le decían abrazarlo, su silueta que era todo, se volvió a hablar muy bien, y se va difuminando, entonces yo retomo a ese lugar que me da paz, que me da tranquilidad, me quedo rechazado con la sensación que tiene en mi cabeza, mis hombros, mis dos, mis piernas, mis pies, de nuevo estribuy en este sueño, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, nadie, está ahí, y a la pregunta de tres, me quedo abajo, y me quedo ya arriba, o sea, una, dos, tres, cada sesión que pasamos en esta vida, son pequeños elementos, quinto, más oscuro como agua, y el agua que nos da vida, aunque nos ofrezca y está ahí con nosotros, también puede escribir una ropa, también puede ser una ropa, dos diferentes personas, y de esta forma, son las que hacen también las personas con nosotros, déjame una marca, déjame una huella, para cada uno de ustedes, y que me fue, y que me presentaba su personalidad algo distinto, me gustaría que en continuación, escribiera en esta ropa, una palabra, que les escriba quien escribió para ustedes, que significaba para ustedes, por ejemplo, una persona que da agua, entonces voy a poner la palabra amor, así, la palabra que yo quiero, la palabra que yo quiero, la palabra que yo quiero, que le mostré el equipo, la vamos a poner, porque juntos construyó un cimiento, que Dios le ponía, y que fueron esas rocas, que fueron construyendo todo el trabajo, ¿Puedo ponerle la piel? Y un plumón. ¿Qué? Bien, ¿te vas a dibujar algo a tu bonito lo que quieres hacer? Sí. El corazón, al que tú, tienes un cordón, y lo que te vas a hacer. Puedes ponerle un minuto que ya está todo, y uno que ya está justo, y van a cenar. ¿Cómo escribir? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿A el pantón? Sí, lo que es. ¿Qué es eso? Ya, ahorita no vamos a hacer un poco de aire. ¿Puedo hacer el teléfono? ¿Puedo hacer el teléfono? ¿El teléfono está? Sí. El momento de despedir. El momento de despedir a Dios con el trato físico, porque siempre va a vivir en su corazón y en su mente. Esto que representa cada teléfono, que representa el teléfono, me gustaría que pueda y lo dejará bien. Esos son nuestros líderes, un gran escena. Y junto con eso, una palabra de la estrella. Gracias. Lo que quiero decir es un momento de hacer. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video